de darle demasiados detalles, porque eso, hasta que no esté presentado, generaría una ventaja y la universidad no está en condiciones de conceder demasiadas detajas. Sí le puedo decir que desde el servicio jurídico de la universidad, desde la Dirección General de Asuntos Regales, el doctor Rolando Montaño y el doctor Juan Aguilar, con la colaboración de profesionales del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, se ha generado una estrategia que intenta distinguir aquello que el embate judicial no ha distinguido, que es justamente cuestiones que tienen que ver con el alcance específico de los derechos políticos por parte de los docentes regulares, del alcance distinto de los derechos políticos de los docentes interinos, dejando muy en claro la importancia de la carrera docente en relación a esa incorporación de los derechos políticos de todos los docentes regulares, provenga del sistema de concursos o provenga del sistema que también incluye los concursos, que es el sistema específico de la carrera docente. Sí, se puede hablar en un plano de deseo, en un plano de deseo no ingenuo, pero obviamente en un plano ideal, ¿no? Es decir, no exento de dificultades, pero sí, no es descabellado, no es descabellado tener una mirada optimista. Pero siendo consciente de que uno está siendo optimista, le está agregando cuotas de optimismo a una realidad difícil. Entonces, no podría ser descartado como algo imposible, pero bueno, las probabilidades son, digamos, dependientes, son dependientes de las probabilidades de la pronta respuesta de la Cámara. Por eso justamente le decía que me eximiera de dar mayores detalles justamente porque todavía el servicio jurídico de la universidad no ha presentado aún la impugnación a la medida cautelar ni la contestación del fondo de la cuestión. Sí, sí, para ser un equipo conformado, como ya dije, por los abogados del servicio jurídico, específicamente el doctor Montaño y el doctor Aguilar, y con la colaboración también del director de Asuntos Legales de la Universidad Nacional de San Juan, me estoy refiriendo al doctor José Luis Miolano, pero bueno, desde el Departamento de Ciencias Jurídicas, a partir de la convocatoria de las máximas autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, se han sumado el doctor Marcos Conca, la doctora Ana Carrizo, la doctora Grace Ambridge, el doctor Gonzalo Cáceres, la doctora Soledad Lloveras, y el doctor Federico Sanna. Y bueno, hoy estamos entre todos trabajando intensamente, mancomunadamente, no debería dejar de contar también colaboraciones de otros profesionales que quizás no han integrado el equipo final, pero han aportado y han enviado sus aportes también muy valiosos. Bueno, nosotros tenemos entendido que sí, yo le diría que no solo en una necesidad, sino a nivel electoral, en todos los planos, es sumamente grave una suspensión de una elección, justamente por el daño y lo irreversible de ese daño. Bueno, eso no está determinado, si no hay un pronunciamiento al respecto, si usted me dice en relación a la extensión de la veda, no ha habido que conozcamos un pronunciamiento al respecto. De todas maneras, le podría responder en un plano no jurídico, sino un plano de sentido común y quizás en un plano de prudencia. Creemos que la situación es sumamente grave como para no advertir que lo que tiene que estar toda la universidad es justamente en conseguir las elecciones. La universidad en este momento está en una situación sumamente triste y creo que, bueno, la prudencia y la cordura y el tino aconseja que uno esté, como de hecho lo está haciendo toda la comunidad universitaria, o casi toda, deberíamos decir, detrás justamente de poder resolver el problema y que se lleven adelante las elecciones. No sé si ha sido claro. Sí, sí, sí. Y se dará cuenta la gravedad de la situación y, bueno, de eso se trata, de que todos estemos lo más cohesionados posible en pos de que la universidad recupere su institucionalidad.